This is the remix Feed that song, man R.A. Lo mismo rapeo en inglés que rapeo en español Ustedes lo único que hacen es solo tocar tambor Aquí hay toca y trío como el combo de Lebron Yo seré siempre el temor Por eso siempre ando con mi ganga No creo en la amaneza que me mandan El dinero aquí sobra y a ustedes les falta Que por pegas se mueren y todos se matan Dice, ah, como capa haciendo money everyday Mi ganga es dueña de los barrios USA Salimos a fronteo, hermano, aquí no es break Y el que se ponga lo tumbamos como play Nos armamos como Rambo, estoy facturando La puta se queda, bro, y sigue llegando Que se joda lo que eres que están pensando Toneladas de música estamos traficando Se volaron de mí todo esto, biche Y ahora quieren que yo a yo le piche Mis seguidores quieren que yo le fliche Pero no, no, eso me lo gané yo Fue difícil pero lo logramos Empezamos de cero y a facturamos No soy de Puerto Rojo, soy cubano Nosotros también ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga No creo en amenazas que siempre me mandan El dinero aquí sobra y a ustedes les falta Los temas de ustedes solo se les trancan Por eso siempre ando con mi ganga No creo en las amenazas que me mandan El dinero aquí sobra y a ustedes les falta Que por pegas se mueren y todos se matan Yeah, love, I spent a long time for to got a big deal So many bitches on the club that look so fucking real She hit her manu song and she said that That's a fucking cool, remix ganga, that's on the floor Oh, library, clothes, bitches, clothes I play, fashion, new, flow I started writing your history on the ball From Cuba to the world because you couldn't make it loud This is the time going to the big game We are beating and living You got a dreamer, come and ready to do it Free, come to the dollar out of my plane Yeah, I gotta do it on my way We keep using this day This beat the music that's so great I'm ready with my G We going to the wind Look at us, we don't leave, yeah Por eso es que yo ando con mi ganga No creo en amenazas que siempre me mandan El dinero aquí sobra y a ustedes les falta Los temas de ustedes solo se les trancan Por eso siempre ando con mi ganga No creo en las amenazas que me mandan El dinero aquí sobra y a ustedes les falta Que por pegar se mueren y todos se matan Yeah, yeah, yeah La Mata Music con la Rodeo Music Get up Yeah, yeah Landy R.A. De Faer Dímelo ya, bye Que tú sabes lo que hay Este es otro tema que vamos pegar Ja, 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 ja